muy buenas tardes a todos bueno nuevamente acá en la ciudad de detroit bueno como verán trabajando en cada una de propiedades un poco frío el día de hoy bueno ayer tuvimos más acostumbramos ayer tuvimos un día impresionante espléndido la verdad que soleado y hoy y hoy bueno nos tocó nublado frío bastante niebla por la mañana pero pero acá estamos acá estamos haciendo lo que es lo que hacemos todos los días el mantenimiento de cada una de las propiedades y bueno en este momento estamos trabajando en el cemento en el porche como pudieron observar y bueno haciendo un mantenimiento general a toda la propiedad vamos a estar trabajando en las bajadas voy a enfocarles un poquito más todas las bajadas digamos de las canaletas vamos a estar trabajando en lo que es el cemento en lo que es todo lo que es la baranda o sea de la propiedad y estamos bueno haciendo lo que corresponde lo que corresponde bueno del mantenimiento de cada una de las propiedades así que un vídeo cortito hasta estamos con con el equipo el equipo de mantenimiento así que qué bueno simplemente era conectarme un ratito para mostrarles el día a día y lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de trono muchísimas gracias a todos por estar bien y